El día 1 de septiembre, reunión con Fomento para tratar expresamente las cuestiones de Fomento, que prácticamente nuestras cuestiones van, que también está asumido así por el propio Ministerio, es que aunque se cambie, que parece que va a haber una política de enfatizar más el mantenimiento de lo ya construido, más que construirse nuevo, aunque esa sea la nueva política de movilidad, que eso se va a hacer partiendo de subsanar previamente los déficits históricos que hay con determinados territorios, en concreto con el nuestro específicamente. El nuestro tiene un déficit de infraestructuras que todo el mundo, incluso los análisis, el propio análisis que hace el SEPE hace unos días, todos los análisis técnicos que se han realizado, aquí faltan infraestructuras, este territorio no se ha desarrollado porque ha quedado aislado por falta de infraestructuras, colocar las infraestructuras que le hace falta es compatible con el mantenimiento de un valiosísimo patrimonio natural que tenemos y que también debemos enfatizar, pero son compatibles las dos cuestiones y hemos de convencer al Ministerio que aunque su política general pueda ir en un determinado sentido, hay determinados territorios con los que hay una deuda histórica importante que debe subsanarse, no podemos decir que he estado marginando durante décadas y ahora cambio de criterio y ya no hago más infraestructuras cuando todos los demás tienen infraestructuras, a lo mejor Madrid tiene las infraestructuras suficientes, desde luego Teruel no, pero eso no solo lo decimos nosotros, lo dice todos los estudiosos que han trabajado sobre el tema y parte de nuestros problemas son precisamente de esa carencia de accesibilidad al territorio que hemos manifestado. La accesibilidad digital la estamos avanzando a un ritmo adecuado, no sé si se podría ir más de prisa, pero a un ritmo adecuado, la terrestre es la que nos falta y es importante también, muy importante. Pero como decimos siempre, manteniendo también a su vez otro gran valor nuestro que es el patrimonio natural de la provincia. ¿La reunión del 1 de septiembre es solo con fomento o será con junta? El 1 de septiembre con fomento, el día 2 es conjunta con fomento y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y ese día 2 precisamente es para analizar en las infraestructuras que demandamos la actuación o la compatibilidad entre la infraestructura y la protección ambiental que puedan tener determinados territorios. De forma que se puede encontrar una solución para ejecutar la infraestructura que era, si recordáis, el punto del acuerdo con el PSOE era ejecución de la infraestructura recurriendo a cualquier tipo de mecanismo legal que existiese. Entonces, que en caso de conflicto se recurriería legalmente a que el objetivo era hacer la infraestructura que falta, no dificultarla. Entonces, la reunión es precisamente para despejar esa serie de dudas e intentar abrir el camino. ¿Y cómo es así? O sea, el 1 de septiembre reunís uno con fomento y al día siguiente, ¿para par con fomento? Porque con fomento y medio ambiente hay que tratar sobre todo el tema de la A40, básicamente, que es donde influye medio ambiente, porque las otras infraestructuras que demandamos la mayoría, el resto no tienen impacto ambiental. Por ejemplo, la A25 entre Monreal del Campo y Alcorea del Pinar ya tuvo una declaración positiva, o sea, no se debe ninguna dificultad. Ahí se puede recitar el nuevo estudio informativo sin más. La A68 ya tiene aprobados los impactos ambientales, simplemente recitar proyectos. Entonces, donde realmente hay un punto conflictivo, porque hubo un subía, una vía negativa, es con la A40. Y no solo con la A40, sino lo que para nosotros supone, para Teruel supone abrirse hacia el sur y hacia el oeste peninsular y constituir un nuevo corredor mediterráneo interior, conectando también el rincón de Alemuz con Utiel y con Almanza. O sea, quedaría la conexión que se denomina técnicamente por algunos sitios, autovía Alicante-Teruel, que no es sino un corredor mediterráneo interior que descongestionaría tanto el que va por la costa como el que va por Madrid. Entonces, solo hay conflicto, digamos, ambiental en este planteamiento, en el que hemos llamado la A40. Por eso la reunión con los dos ministerios simultánea es para intentar desbloquear esa situación. No sé si el gobierno ya ha pasado un borrado de respuestas, anunció que ponía en marcha la redacción. ¿Ya ha pasado, pero existe ya alguna propuesta? No, no, no se ha pasado todavía nada. Yo creo que se está trabajando, pero todavía no hay... No hay... Sí que está insistiendo en que se contemplarán las cuestiones que nos afectan. Queremos ver cómo, obviamente, si partidas generales, si partidas específicas. Y también querríamos opinar, no haya solo respecto a lo que acordamos, sino que ahora hay un planteamiento nuevo. Ahora viene un dinero, digamos, adicional que no se contemplaba, que son los fondos de recuperación de la Unión Europea. Entendemos que esos fondos van a acelerar determinadas ejecuciones de infraestructuras, entre otras muchas cuestiones. Y que en esa aceleración de infraestructuras deberían estar también algunas nuestras, ¿no? Y deberían estar también algunas de las cosas que venimos reclamando y que a priori parecían a más medio plazo, pero que a lo mejor ahora se pueden acelerar. Entonces, esas cuestiones las queremos plantear. Todavía no ha habido ninguna reunión y yo creo que se está trabajando. Lo más que se nos ha asegurado es que, vamos, que se iban a contemplar nuestros acuerdos, ¿no? Pero el ministro de Transportes ya ha adelantado que él es partidario de Conservación, en lugar de nuevo, ahora más. El ministro de Transportes hizo unas declaraciones hace unos días en las que parecía encaminar la política del ministerio más a invertir en conservación que en generar nuevas infraestructuras. Pero siempre que hablamos con él, siempre añade la coletilla, salvo que haya que suplir determinados déficits históricos en algunos territorios. Entonces, en ese suplir déficits históricos en algunos territorios entendemos que estamos nosotros porque realmente es el principal territorio que tiene déficit de infraestructuras. Hay dos o tres más, pero el nuestro es clave. Clave no solo por nosotros, sino clave a nivel peninsular. Todo el mundo entiende que en España no puede haber solo unas conexiones de alta capacidad pegados al mar, el Mediterráneo y otras por Madrid. Y que en medio que hay 350 kilómetros no haya ninguna otra gran vía de alta capacidad de conexión que dé alternativas a los territorios interiores que viven ahí. Que les dé a nosotros, que les dé a Cuenca, que les dé a Jaén, que les dé a Roacete. Entonces, esa gran vía que falta, que no es más que la réplica mediterránea de la vía de la Plata que está en el oeste, yo creo que se decía en los estudiosos de fomento que en cuanto el Estado tuviese medios, era el primer reto que debería afrontar. Nosotros pedimos que ese reto se afronte ya porque consideramos que una de las principales causas de nuestro infodesarrollo es precisamente la carencia de ese eje de comunicación. Eje de comunicación que llegó a estar proyectado tanto en carretera como en ferrocarril. Y no se ejecutó en ninguno de los dos. Por eso entendemos que ese es parte del déficit histórico de infraestructuras que se tiene que subsanar independientemente de que ahora, a nivel general, haya más fondos para mantenimiento que para nueva construcción. No podemos ser los paganos de un cambio de política cuando precisamente lo que falta por hacer es lo nuestro. Tampoco podrías renunciar a eso porque está el acuerdo del intercambio. Si no se cumplirá, se rompería ese acuerdo. Exacto, exacto. Ese es nuestro planteamiento y es un planteamiento asumido. Yo creo que el hecho de estar allí es lo que hace. O sea, esto es una reflexión así un poco personal, pero yo estoy convencido que la mayoría de las cosas que estamos hablando, si no se estuviésemos allí presentes, no se consideraría. O sea, el hecho de estar allí es el que hace que se consideren esas cosas. El hecho de estar allí es el que hacen que cuando te dicen que la política general de infraestructuras va a ir más en caminar al mantenimiento y hacen un recorrido visual y te ven en una esquina, enseguida añadan, salvo que tengamos que subsanar determinados déficits históricos en determinados territorios. Por eso es la importancia que hemos querido transmitir muchas veces a los tulorenses de estar allí. Y que no es indiferente estar o no estar, es importantísimo estar. ¿Qué tuvisteis para este mantenimiento que tuvisteis que ver con el mantenimiento de Rautovilla-Mutelka? Bueno, pues eso que se está haciendo ahora, nosotros en una de las conversaciones así un poco informales, digamos, queremos que se invierta ya, hay una cosa que no podemos aguantar y así por Rautovilla en un estado lamentable. Entonces, en un primer momento dijeron que iban a poner partidas para la rehabilitación integral de la autovía, se ve que eso lleva un plazo un poquito más largo y lo que han decidido es acometer obras de emergencia que subsanen lo más... De momento acometer obras de emergencia que subsanen lo más... Pero esas actuaciones son fruto ya de las conversaciones con Teruel Existe también. Lo que pasa que obviamente decir que el acuerdo de Teruel Existe se está cumpliendo con la autovía, pues nos parece esencial, es una anécdota, una anécdota más, pero un reflejo de cómo hay que estar encima hasta de las pequeñas cosas. Que parecería que el reasfaltado de Rautovilla sería una cosa intrascendente que debería hacer serio oficio, pues no, hay que estar allí, hay que estar pidiéndolo y hay que estar exigiendo la rehabilitación integral para que luego te hagan las obras de emergencia que consideran que son imprescindibles porque te dicen que tienen que atender también problemas en otros sitios. Pero reflejó de ser muchas cosas, que hay que estar en lo pequeño y en lo grande. ¿Eso exactamente es donde fue conversación en el Congreso? Pues eso fue en las reuniones con el secretario de Estado de Infraestructuras. Eso es el orden de mantenerlo. Nosotros, aparte de los ministros que he mencionado antes, nos hemos reunido con todos los secretarios de Estado de esas mismas materias por debajo del ministro, que al final son, digamos, quienes realmente ejecutan. Nos hemos reunido con el secretario de Estado de Infraestructuras, con el de Ciencia, con el de Innovación, con el de Transformación Digital, con todos esos secretarios de Estado había también reuniones. Pues eso son cosas, por ejemplo, esta en concreto que salió al final de una reunión como una cosa casi anecdótica, pero que veíamos importante, ¿no? Bueno, porque la autoría estaba en unas condiciones deplorables. Bueno.